Con todo el gusto para ustedes. Ahí, Adolfo, algo de agua aquí es tan amable. Ya no hay soledad en mi corazón. Todo es alegría, lleno de armonía, gracias al amor. Amores que nos hacen olvidar que el mundo alguna vez se va a acabar. Quien tenga una razón para vivir, no sufrirá. No importará la raza ni el color, si tienes un hermoso corazón. Tu alma, vida eterna, gozará junto al Creador. Llanto, dolor y tristeza es lo que debe acabar. La juventud es la fuerza de salvar la humanidad. Amar y ser amado es comprender que Dios siempre ha vivido en nuestro ser. Amar y ser amado es comprender que Dios siempre ha vivido en nuestro ser. Gracias, amigos. Dios los bendiga siempre. Amar y ser amado es comprender que Dios siempre ha vivido en nuestro ser. ¿Cómo limpiar este mundo de droga y maldad? ¿Cómo limpiar este mundo de droga y maldad? Gracias, qué amables bendiciones, bendiciones para todos. Ya con esa mija, ahí el que sigue.